Honduras, altamente peligroso para los defensores de derechos humanos, se ha presentado recientemente a la CID. Sí, bueno, realizamos una audiencia ante la Comisión Interamericana para plantear la debilidad del Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras, porque hay que recordar, Honduras es el quinto país del mundo más peligroso para personas defensoras de derechos humanos, solo detrás de países que están en guerra, como Ucrania, de países que están con un conflicto armado, como Colombia, o países que son gigantes en temas de población y de territorio, como Brasil o como México. Entonces, es algo que debe preocuparnos. Y si hay voluntad política, lo primero que debería hacerse es, obviamente, fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección, con presupuesto, con personal, con independencia, y eso es lo que hemos exigido en la audiencia.